suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos pedí recibe graves insultos y acusaciones van a por él vamos a por ello en el club trabajamos muchísimo más que antes en el partido se nota el equipo no baja después del minuto 70-80 si no mantiene el ejercicio una reflexión que apunta directamente a la preparación física con Xavi creo que los preparados excesivos que han entrado nos hace muy bien trabajamos muy duro un trabajo desde la pretemporada que ya se nota en la pretemporada pues allí le vino bastante caña y bastante fuerza bastantes ejercicios de trabajo físico él se siente mejor físicamente se nota que estoy mucho mejor para poder hacer diferentes cosas porque ahora el Barça según Pedri ya no se viene abajo en los minutos finales el equipo no baja después del minuto 70-80 si no mantiene el ejercicio trabajamos muchísimo más que antes es muy cierto Edu es muy cierto que ha habido un cambio evidentemente dentro del equipo de preparadores físicos y que la plantilla está muy contenta por cómo se está trabajando dicho esto en cuatro jornadas es todavía complicado valorar el estado real como sabes los preparadores físicos trabajan no para el primer mes sino trabajan en una tabla donde tú tienes que hacer más picos de trabajo para entender cuáles son los momentos en los que tienes que estar mejor físicamente y todos sabemos que hay una parte muy importante en la temporada y sobre todo ya a partir febrero marzo abril ahí ya no y además entra la copa del rey desde enero competición ya que te exige ritmo de partidos a ver hablar en la cuarta jornada de que el Barça está mejor físicamente puedes haber trabajado bien en pretemporada y tener un primer mes bueno pero luego que el equipo se te caiga en enero o sea ojalá que no sea sean pero el tema no se hacía aparece una vez más el egoísmo del futbolista estás matando a Xavi aparece una vez más aparece el egoísmo del futbolista hasta la temporada y mientras que está el entrenador no hay ninguna queja todo es correcto y cuando viene el siguiente el siguiente ha descubierto la pólvora seguramente a lo mejor el año pasado y el anterior y el medio anterior que estaba Xavi y cuando ganaron la liga estas quejas no se escuchaban porque el equipo físico antes estaba bien habrá que ver también qué parte de culpa tiene el futbolista de cómo entrenaba y cómo no entrenaba o de si Pedri por ejemplo en concreto ha cambiado algunos hábitos que antes tenía y que ahora no tiene por ejemplo también esa sería una parte importante a tener en cuenta luego es muy feo que cuando llega un entrenador nuevo todo sea bueno porque ha ganado los cuatro partidos acaba de decir que era algo muy importante cuando tú preparas un equipo cuando el objetivo en este caso además de un Barça es ser campeón es intentar ser campeón lo normal no es que el primer mes, mes y medio, dos meses tu equipo esté en el pico más alto no es lo normal eso es para un equipo que quiere coger muchos puntos al principio porque su objetivo es la permanencia así es como se suele hacer normalmente la preparación física específica de equipos profesionales vamos a ver si cuando empieza a jugar miércoles, domingo miércoles, domingo miércoles, domingo y tengas el Bayern y tengas los equipos de Champions que tienes que tener y empieza a jugar con rivales también de máximo nivel el equipo está como está pero hasta ahora todas las declaraciones que se están haciendo en torno a una persona que ya no está y que hay que recordarles que con él fueron campeones de liga son de una deslealtad y de un egoísmo de los jugadores enorme de una cobardía bastante gorda Jorge, tú como entrenador, ¿lo sientes así? yo como tertuliano de Chiringuito dije y activa por pasiva el mejor momento del Barça, inclusive cuando fue campeón el Barça, el secreto que tenía que en 35 minutos destrangulaba y hacía todos los pobres y resolvía y el Barça se caía a pedazos lo he dicho por activa y por pasiva el Barça estaba mal entrenado tenía salida de caballo de carrera y parada de burlo manchego están mis tweets ahí que lo testifican lo hemos cogido hoy pero eso ya lo he denunciado aquí como ya lo denunciaste como entrenador, ¿te parece una traición? ¿te parece un palo innecesario? me parece de Lewandowski, de Laporta a mí me parece si denuncie a Gundogan que los puso a todos contra las cuerdas recordaréis esto todavía me parece pero este fue más valiente es decir, Gundogan los puso a todos contra las cuerdas tanto a Xavi y lo puso al club es decir, y lo denuncié esto también es denunciable ahora, lo que sí es denunciable que Xavi no podía seguir un día más en el orden no, pero eso es otra cosa no, no, no es decir, ¿por qué? no, no, no hay medias verdades no, no no hay medias verdades es otra cuestión que la pregunta que te ha hecho es si han sido desleales si es una traición a quien era pero, perdóname pero, ¿cómo era el jugador? Jorge, no, no mienten estábamos debatiendo sobre los palos a Xavi de Pedri de Lewandowski de Rafinha Jorge yo considero que me parecen innecesarios total necesarios si el equipo se hubiera caído que lo hubieran dicho cuando se caía y no ahora a todo lo pasado creo que aunque te lo pregunten porque es verdad que los periodistas les hemos preguntado el equipo está mejor físicamente, mejor hay maneras muchas hay maneras muchas a ti no te parece una traición mira, te voy a decir una cosa no te parece un palo no, no voy a hablar como futbolista el futbolista es la persona más egoísta del mundo y dice en cada momento lo que quiere que se escuche y nada más entonces esto no va a ser la excepción y tampoco va a ser el equipo que es la excepción esto lo he visto en todos los equipos del mundo siempre, realmente se juega de esta manera decía un, creo que no sé qué entrenador Luis Aragonés creo que los jugadores son más falsos que un duro de madera y lo siento mucho decirlo así no sé siempre es un eslogan es un eslogan ¿lo habréis escuchado? ¿no lo escuchaste? probablemente sí, es verdad es la realidad lo habéis escuchado no, no, no bueno, no importa yo lo escuché lo escuché de mis ancestros y es tan actual como ellos los jugadores van a la suya claro y nada más así que esto no me extraña este linchamiento a destiempo sí pero realmente está cargado aquí habría que ver qué ha pasado sí, pero la misma carga cuidado, Jorge es la misma carga que tenía Xavi para a este Pedri precisamente haberle puesto el año pasado a que no jugara en los jueves porque estando mal como estaba si hubo un entrenador que apostó por él fue Xavi como mínimo por esa lealtad aunque pienses o argumento físicamente desagradecido aunque pienses que físicamente el equipo estaba mal entrenado no lo digas no lo digas que no hace falta que está bien con Flick Chavi fue el que dijo que Pedri era uno de los mejores talentos siempre fue el problema de esto es que si Hans y Flick se va mañana al Barcelona Hans y Flick se va a Alemania se va a Alemania y prácticamente nadie se acuerda de Hans y Flick pero es que el otro día estuvieron con Xavi el otro día en la despedida de Sergio y Roberto no sé quién fue estuvieron con Xavi estuvieron cara a cara estuvieron cara a cara y yo creo que es algo muy recurrente de la porta cualquier cosa con tal de vender su película su eslogan lo que vende él todos los días pero de gente de gente que ha trabajado con él de gente que te vas a encontrar con ella yo creo que es muy feo es muy feo que le estén matando aunque sea mal el trabajo de Xavi el año pasado que es malo porque es malo y el Barcelona tuvo los resultados fue campeón de liga Xavi poco elegante pero un poco deportivo yo cuando me viene alguien y me dice mira Juanma te seré sincero le digo no por favor te lo pido por favor no seas sincero porque si tú no eres conmigo me obligas a que yo no sea contigo entonces vamos a ayudarnos yo te ayudo a llevar tu máscara y tú me ayudas a llevar la mía porque así nos llevaremos bien entonces esto no es una cuestión futbolística es una cuestión humana humana es una cuestión porque yo estoy convencido fíjate estoy de acuerdo con vosotros dos el futbolista es la persona más egoísta del mundo yo estoy convencido de que ahora le preguntan a Pedri y dicen oye ¿has visto la que se ha montado? ah no no si yo no quería decir nada de eso yo tú decías que tú recuerdas que ha pasado otras veces yo no recuerdo unas declaraciones de un jugador como las de Pedri diciendo que el año pasado el equipo se caía en el minuto 70 yo no recuerdo mira los últimos dos días Lewandowski Laporta Rafinha y Pedri Rafinha y Pedri ah sí pensé que físicamente nos va a ayudar mucho más es un hombre que no busca excusas la primera comparación que gana Flick es la del trabajo físico ¿trabajáis más con Hansi Flick y con Xavi físicamente? diría que sí un poco más Xavi tenía una manera de pensar no tanto físicamente pero más con un balón aunque fútbol ofensivo es el que propone Flick cuanto más ofensivo nuestro juego a mí mejor tengo más oportunidades para marcar la tercera gran diferencia con Xavi no está en el juego es un hombre que no busca excusas se arregla con lo que tiene y estamos coincidiendo en todo a mí me parece que lo peor sigue siendo lo de Pedri porque el resto va dentro de condicionantes deportivos Rafinha dice que Xavi prefería el balón al físico pero es que Pedri dice insiste lo de Laporta la dos que traje la dos que traje la dos que traje pero Laporta sí pero Laporta sí pero Laporta ya sabemos Laporta ya sabemos cómo salió la temporada pasada no jugamos ni un partido pero a mí me sorprende porque ya sabemos ya sabemos cómo acabó la relación Laporta Xavi porque Xavi se va del Barça por hacer una rueda de prensa que no conguga con lo que le había contado hace unos días en su casa pero lo que yo voy a lo de Pedri es que él enfatiza muchísimo más es decir yo creo que en el trasfondo de esas palabras hay algo que no conocemos yo no sé lo que es si Xavi se ha portado mal con Pedri si Pedri responsabiliza de la temporada y de las lesiones al cuerpo técnico de Xavi y de una mala preparación física yo no sé pero lo que tengo claro Juanma te ha puesto un ejemplo y has dicho que si alguien te viene de frente y te dice que voy a ser sincero contigo no es el ejemplo porque aquí no he ido de frente y creo que Pedri no ha tenido la personalidad porque si tú estás pensando como estás pensando en ese momento tienes que llegar al vestuario ponerte delante de Xavi Hernández y decir creo que el equipo está caído porque físicamente está mucho y no a toro pasado siendo muy mejorista y oportunista y decía Jorge no es que critiqué a Gundogan Gundogan tuvo que meterse en el vestuario el día siguiente después de haber criticado a sus compañeros y decírselo a la cara Xavi no va a tener la oportunidad de defenderse después de la rajada que se ha pedido y aunque se lo haya dicho parece más grave aún debería analizar por qué fue tan bajo su rendimiento físico el año pasado vamos a pensar tanto y aunque se lo haya dicho y aunque se lo haya dicho en privado que yo creo que es lo correcto tampoco me vale si se lo ha dicho en privado o se lo puede decir en público tú no puedes decir esas cosas en público porque estás dejando a un tío a los pies de los padres lo tienes que decir en privado y que no se entere nadie ese es el comportamiento esto me parece me parece una deslealtad estás excusando por la temporada anterior sabes lo que me sorprende sabes lo que me sorprende lo rápidamente que han dejado caer a Xavi coño yo estaba aquí en este programa hace dos años Xavi era era guardiola 2.0 y sabes que es lo peor que los jugadores le pidieron a Xavi que se quedara ya no parece que se lo pedían que hacían cola que hacían cola en la puerta del vestuario de Xavi y algún padre estaba cómodo sin entrenar más allá más allá de que más allá de que el equipo esté mejor más allá de que el equipo esté mejor o peor que el debate para mí no sé a mí lo que produce realmente me parece inquietud humana me parece que el desfile de entre comillas de asesinatos dialécticos linchamiento a un entrenador a su ex entrenador me parece lamentable me parece además de un peloteo sabemos todos que Xavi quedó mal con la puerta me parece de un peloteo hacia la línea nueva del club y además me parece ventajista porque van cuatro jornadas cuidado que cuando perdón cuando escúpes hacia arriba te puede quedar hacia abajo pero es que me parece una falta de sentido de humanidad tremenda Xavi lo dejó simplemente Xavi lo dejó destacado al grupo cuando dijo que se iba y se quedó eso profesionalmente es absolutamente meter el equipo en la rueda de los caballos guardiola hizo lo mismo y lo aplaudiste guardiola hizo lo mismo el último año y lo aplaudiste guardiola dijo que se iba en el mes de febrero y lo aplaudiste ¿cómo voy a comparar a guardiola con este señor? este es un aprendiz de oficio nos comparamos este señor es un aprendiz nos comparamos gestos puedes poder razonar sin desacreditar personalmente ¿por qué? porque podemos todo lo sabe tú estás criticando tú estás criticando un gesto y yo te digo hubo un entrenador que tú siempre elogias que hizo lo mismo y no tienes argumentos que tienes que ir a decir aprendiz claro que es un aprendiz muy bien pero hizo lo mismo pero hizo lo mismo guardiola hizo lo mismo guardiola ganaron todo ya está que no hablamos de triunfo estamos hablando de que guardiola dijo que se miraba está bien si es que ha dicho lo mismo después de un ciclo pero no critiques eso ¿cómo voy a quitar a guardiola si este escenario es indiferente? pero que no critique que no critique en el medio del mar de cual barcelona pero vamos a ver en el medio del mar de cual barcelona está uniendo guardiola y arriba a Xavi por lo mismo yo simplemente quería dar un apunte muy rápido vamos a ver todo lo que es innecesario es un error y en el caso de Pedri es un error muy grande porque Pedri era uno de los que le daba muchos abrazos a Xavi Pedri cuando gana la liga con Xavi le ha hecho la pelota muchísimo sí la pelota mucho mucho a Xavi y ahora innecesariamente habla de que el equipo se caiga en el minuto 70 la pelota sí la pelota la pelota y Xavi le ha protegido mucho a Pedri y le ha protegido como futbolista y le ha protegido como persona como persona y con comportamientos que Xavi ha perfectamente que no iban por la línea deportiva y le ha protegido y es más y es más lo que ha hecho lo que ha hecho Pedri hoy lo que ha hecho Pedri hoy es una brutalidad y una traición bueno yo todavía me pregunto ¿a quién ha matado Pedri? ahora la caverna le duele Xavi y le está defendiendo como jode ver que el Barça va de puta madre el mejor Pedri está volviendo y sobre todo por fin el Barça tiene a un entrenador top que puede ganarlo que puede ganarlo todo esta temporada con más de medio equipo lleno de canteranos el Barça debe parar este bombardeo cavernario ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós 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 adiós